Oye, monstruo, vámonos, vámonos pa' este anuncio no pagado, este vacilón, vacilón aquí pa' la parranda. Arranca, monstruo. Recuerda, en la Navidad y para toda ocasión, no dudes llamar Pity Ray, usted goza un montón. Recuerda, en la Navidad y para toda ocasión, no dudes llamar Pity Ray, usted goza un montón. ¡Tacando!